El oyente somos los tres y seguimos su resplandor. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro. Tres presentes le traemos para el Red del Toro.